Con la implementación de la citología en base líquida cérvico-vaginal en la Policlínica Horacio Díaz Gómez en Santiago, se ha logrado realizar más de 50.000 procedimientos para el diagnóstico precoz del cáncer cérvico-uterino. Se busca mejorar la calidad de la fijación de las muestras para que se puedan observar con mayor calidad y efectividad los cambios a nivel citológico que ocurren en el cuello uterino y que se pueda pesquisar de manera temprana las lesiones intraepiteliales para lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Este es el único laboratorio de citología líquida de la Caja del Seguro Social en el interior del país. El servicio se le brinda a la provincia de Veraguas, a las unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social, también le brindamos el servicio a la provincia de Bocas del Toro, Cocle y Los Andos, y Herrera también. Cía La Salud, Caja de Seguro Social.